Hola Puyolos, ¿cómo están? Son las 7 y media de la mañana Hoy me van a acompañar en lo que es la universidad para que conozcan a mis pinches compañeros Hay que levantarse Vámonos Siendo las 8 y 15 de la mañana comienza nuestro día en lo que sería caminar a la U Es difícil cegarlo con una reflex, como quedando un poquito alumbrada por la vida, pero no importa Tengo que ir caminando su buen resto porque, bueno, mi universidad está como a 15 minutos caminando Pero sí, más o menos lo que me demoró todos los días Ustedes se preguntarán, ¿esto es mío? Pues no Bueno, esto no es mi universidad, esto es la Universidad Católica de la Santísima Concepción Pero tenemos que pasar por ahí por donde Porque si no, el pie que por fuera es muy largo Así que Vamos, pues ¿Saben qué? Lo único malo así de vacato es que tiene mucha escala No sé si no ven, te voy a subir toda esa puta cosita de allá Qué rico Esto es un cerro Pero esta vez vamos a hacer camino largo Vamos a irnos por allá Normalmente voy por ahí Porque yo no quiero... En realidad, ese es como camino más largo Te van a ir más por el puto cerro Ay, sorrisis, no les he dado tanto a la cara Pero... Llegamos, digo, me siento un poco perseguida acá en la cató Seguimos subiendo Puta vida Ya está todo Bueno, esta es como la entrada posterior O sea, no sé cómo se dice Pero es como la entrada por la radio O por el casino Empieza a subir más videos, por favor La gente lo necesita El energía lo necesita Lo necesitamos Tu polluelo, jugando Oyo ¿Presenta a mi polluelo? Yo soy Toto Y... Esto es Jackass Y yo... No, yo... Yo limpio dos... Este, mi labor, mi profesión Es una afición que tengo desde pequeño Así se nota bastante en tu casa Yo no estudio, yo me vuelvo en las clases Para el culo, weás Como la mascota de Book No, me tiró a cagar Como la mascota de Book ¿Y usted, amigo? Yo, mi niña, me llamo Elia Yo y yo soy Elia Y llevamos cosas que hacen Elia ¿Puedo venir? ¿Usted es Elia? Yo soy Elia Tu pinche cola Tu pinche cola Tu pinche cola Hola, profe ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Profe, saludos a mi canal Determinación Determinación Y fuerza creadora Sí, perseverancia y sobre todo Fuerza creadora ¿Qué es eso? ¡Está loco! ¿Eres Don Ema? Estoy hecho mierda No, pero espérate, todos estamos hecho mierda No, pero yo estoy más hecho mierda No, pero yo estoy más hecho mierda ¿Quién es? ¿Esta? ¿Quién usted? Hola, soy Evalué Estoy hecho mierda Estoy hecho mierda Y el Ema es como el audiovisual esforzado de la vida Porque trabaja toda la noche y viene a estudiar de día Trabaja en un café con pierna Se coge cadáver Trabajo físico Trabajo en la borde Trabajo en la borde Este es el estudio Nosotros entre aquí hacíamos tele Y ahora no hacemos nada Yo trabajaba por allá Yo trabajaba en esa área Que era iluminación ¿Qué baile? ¿Qué gansión te pongo aquí? ¿Qué gansión te pongo? Una de What is Love Ya ver Hola, soy Franz, soy un Illuminati, experto en memes Y somos legiones Experto en memes Y él es el pibe, po Él es el pibe Él es el pibe Y tiene foto, mire Sí, tiene foto Él es el único grupo que tiene foto Mire ese guachón Esa cosa que está allá Sola Es el Danny Ese es el Danny Está renderizado allá Hola ¿Cómo estás? Mucho sueño Dile hola a mis polluelos Mi nombre es Viviana Soy el alma de la fiesta Así que si quieren invitarme Va a Michela Dabar Ah, Michela Dabar Aquí estoy Mándale saludos a mis polluelos Hola, mi señor No tan atento Levantate papito Vamos a depositar Ah, y él es Franco Vale la diferencia Franco Pero piensa positivo Hoy ya no tenemos comunicación Puta que se ven gay Alerta ¿Tú qué haces por la vida? Aparte de comer Jajajajaja Jajajaja